enorme y una felicitación para usted de parte de su esposo que la quiere hasta la muerte, así es de que para usted este tema bien especial que me lo pidió su esposo dijo ponle una chingona pinche forisba, pues esto nos dice así a saludar esta mañana a mi compadrito El Chiquito Lujo también ya llegó Magda Aragüera, buenos días agente de Nezclalpan, Alejandro el famosísimo ratón, ahí va duele haberte querido duele tanto haberte entregado todo el corazón sin embargo tú a mí me pagabas con pura traición te entregaba mi vida, mis sueños y todo mi amor y está para Magda Aragüera, está para la señora que cumple a ellos el sábado de parte de su esposo, Carlitos Cejas duele haberte querido venga compadrito, venga hijo de doña todo y pinche frío ya está calentando la cabina y está para la señora Mabel Pérez, señora buenos días y está para Conchita Cortés para el pelón cabrón dice para Erika Méndez, ahí va y te lo dice todo chabuelo para Conchita dice para la gente de Pasadena, California para la señora Erika Méndez para el zorro bebé no poder hablarte ni darte los besos de ayer duele no poder olvidarte no poder hablarte y está para la famosísima tortillera un saludo de parte de Alex Gutiérrez esa mañana va y está para Lopita la traviesa de parte de Paquito Montiel Pasadena, California un saludo para la traviesa que escucha por la parte de afuera va que va y está para la cumpleañera que el próximo sábado cumpleaños señora Pati Escobedo de parte de su esposo mi carnalito esa mañana dice Carlitos, Texas ahí va vete, vete, vete ay vete no quiero ni hablarte no, 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 no no quiero ni hablarte esto me duele mujer de tu ingrato amor ya me liberé ya yo te saqué y durmiendo mis noches felices con otro querer vete, vete, vete ay vete adiós vete, vete, vete vete, vete vete, vete 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 Gracias por ver el video